Los socios martillos del sindicato de taxistas amenazaron con iniciar bloqueos de calles este viernes en caso de no llegar a algún acuerdo para que se convoque a una asamblea general de socios en apego a los estatutos del gremio y de la autonomía sindical. Una plática, escuchar a los señores, tienen su inconformidad. Aparte que es preocupante el tema de que los compañeros estén en huelga de hambre. Transmitirle a las autoridades competentes el que ya busquen una solución o se les busque un canal de solución.